Estamos saludando y agradeciéndole por la nota. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Federico te saluda. Hola, Fede. Buen día. Buen día a todos. Buen día. Bueno, no sé si has tenido oportunidad de escuchar la nota. Sí, recién acabo de escucharla ahí por la página web de las radios. A nosotros nos interesa más que todo conocer tu postura por ser el máximo representante del campo en nuestra provincia, en nuestra zona. Y conocer, después de lo dicho por Raúl Montenegro, obviamente nosotros buscamos la otra parte para que la gente, sobre todo, que sintoniza la radio, pueda sacar sus propias conclusiones. Así que queremos escucharte, Luis. Bueno, respecto a tu primera pregunta y cuál es la opinión de la sociedad rural y de esta nueva comisión que arrancó hace un año, venimos con el mismo discurso que vimos en septiembre respecto a que hay que cuidar el ambiente y que el ambiente es valor agregado. Y en este sentido hemos realizado diferentes acciones para, de alguna forma, primero, a nivel interno, concientizar el productor que tiene que empezar a realizar buenas prácticas y que esas buenas prácticas se fueron dilatando o, de alguna forma, se fueron dejando de lado, como han sido revisar curvas de nivel o terraza en los campos, rotación de cultivos, comprar herramientas para detección de males y, de esa forma, disminuir la incidencia de herbicidas en los campos, fumigar con recetas, creo que hay un montón de prácticas que, en este sentido, el gobierno, creo que ha acompañado con legislación, de hecho, ahora hay una legislación de buenas prácticas, y apostamos totalmente en el sentido contrario a lo que piensa en este sentido este señor Montenegro, respecto a que, en el caso de la rueda, en contra total de la ley promovida por el gobierno, de hecho, hemos hecho 23 observaciones, pero, a diferencia de ello, en vez de salir a atacar, no hemos sentado con el legislador y estamos trabajando con el foro ambiental en dar propuestas, porque acá el tema es sentarse a debatir y no a ver quién grita más fuerte, y no tener el discurso del miedo, me parece que el discurso del miedo no construye, aleja, y, bueno, nosotros hemos puesto a nuestros técnicos a trabajar y a consensuar, ya sea desde un artista como Doña Hobbit, que tuve la oportunidad de hablar con él, hasta Copta, que dirige el foro ambiental, nos estamos sentando y estamos tratando de que todos los que intervenimos estemos sentados en la misma mesa y empecemos a ver cuáles son las soluciones. A ver, creo que acá se ha puesto, digamos, en boga y se ha, de alguna forma, demonizado y todo achicado a una mínima expresión que es la soja, y la ley de bosque va más allá de la soja, va del cuidado del terreno, del uso del suelo, de las construcciones inmobiliarias, del desarrollo minero, o sea, el ambiente está, de alguna forma, avasallado por todos nosotros, en cada momento, cuando construimos una pileta, una casa, ampliamos la ciudad, de alguna forma, estamos impactando sobre el ambiente. Entonces, creo que todos nos debemos poner de acuerdo en qué estamos impactando y cada sector hace ser responsable. Nosotros, la rural, nos queremos ser responsables. Hemos tenido años de desarrollo, esos desarrollos, en algunos casos, algunos productores han hecho cosas sin control, eso se debe revertir, por eso también proponemos que haya una ley de forestación, necesitamos recuperar mínimamente 500.000 hectáreas, esta ley propone 200.000 hectáreas en la primera etapa, y estamos de acuerdo en que necesitamos más bosques. El tema del cómo y qué formato, a donde yo veo, en el caso de este señor Montenegro, no se quiere sentar a discutirlo, sí lo hemos logrado el año pasado, durante seis meses, con el foro ambiental y con la gente de los campesinos, y hemos llegado, por lo menos en la parte técnica, a muchos puntos de incoincidencia. Sí coincidimos con lo que dijo Montenegro, con respecto a que el gobierno ha hecho una ley bastante mala, y es lo que queremos corregir, y por ley nacional, por la ley Bonasso, y por lo que dice el COFEMA, cada cinco años hay que rever el mapa de situación de la provincia. Luis, me da la impresión de que, escuchándolo ayer en la nota que le hice a Montenegro, y escuchándote a vos, hay una serie de coincidencias, pero por allí habría que ver si la práctica, como vos marcabas, si el productor hace caso al pensamiento que vos estás planteando, porque con lo que estás diciendo vos, y lo que decía ayer Montenegro, palabras más o menos, ¿hay un camino abierto al diálogo, como vos planteabas? No, yo creo que el camino al diálogo no está, es parte de Montenegro, vos dígate la agresividad que te ha ido a una nota. No, 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 hablo conceptualmente, no hablo de actitud de uno o de otro, hablo de conceptualmente tus palabras, con los conceptos, sacando la agresión, ¿no? Digo que son... Conceptualmente, Fede, todo el mundo que tenga un poco de criterio, de lo que ofrece, conoce que estamos afectando a nivel mundial, el mundo, el ambiente. A ver, en este momento, yo estoy usando un celular, y seguramente vos lo usas todos los días. Sí, sí, sí. Ese celular contamina, está medido 2.800 kilos de dióxido de carbono por año. Hacerte un viaje de Londres a Nueva York, representa 125 millones de toneladas de dióxido de carbono, de CO2. Sí. Entonces, cada cosa, cada movimiento, el uso del auto, todo contamina. El tema es que cada uno se tiene que hacer cargo. Sí. Y en el caso del agro, ya hay voces que se están haciendo cargo dentro de CARTES. Hace dos semanas tuvimos una reunión con especialistas del INTA, cómo afectó la sojización, la no rotación de la soja en el sur de la provincia y en la zona núcleo, por no haber rotado, cómo suben las napas y por no haber incorporado maíz ni trigo. Entonces, el producto mismo se está dando cuenta que está afectando su propio patrimonio. Y nosotros hemos tenido una ventaja grandísima en el norte que, gracias a Dios, no se ha dado porque hemos tenido la mejor rotación ni tramaíz, ni tramazoja y, bueno, ya hemos podido de alguna forma delimitar o disminuir esta agresividad que le llaman la soja. Pero, volviendo a la ley de Bosque, y vos mencionabas ayer el tema de que ustedes abarcan todo el norte y que tienen llegada a todas las comunidades del norte. Yo lo invitaría a Montenero que vaya y que la mayoría de los afectados no son los grandes terratarientes. Son personas, productores, que tienen cien hectáreas que han vivido hace cien años ahí, ¿no? Son gente que se está desplazando la ciudad porque ya no puede trabajar en el monte. Y sí podemos coincidir que hay algunos productores grandes que pueden haber hecho malas cosas, que han sido muy agresivos a la hora de trabajar el monte, pero por unos pocos van a terminar perjudicados a la mayoría del norte. Luis, sí. Y, por otro lado, está aquí del lado la sojización porque esa gente vive del cabrito, vive de la oveja, vive de la vaca. Es imposible hacer choca ni maíz ni otro cultivo extensivo. Aquí hay una economía familiar y que se debe resolver. O sea, creo que... Y de última, si todos queremos bosques, creo que sí, y que todos queremos cuidarlo, porque también hay que cuidarlo, no es solamente abandonar el monte y que crezca solo, porque si no tendremos los fuegos que tuvimos hace cuatro, cinco, seis años en la sierra es por falta de mantención, hace falta la picada, hace falta la intervención de maquinaria para limpiar los alambres. Si no llegamos a esos extremos, creo que todos vamos a tener un bosque de cuidado, pero bueno, hace falta sentarse a discutir y sentarse con las personas que quieren debatir y lograr no coincido ni con los fundamentalistas productores ni con los fundamentalistas ambientalistas. Creo que los dos extremos hacen mal y vamos a salir perjudicados todos. Luis, conocemos tu proximidad a la política. ¿Qué opinión te merece el voto del legislador Ciprian con respecto a la ley de bosques? Yo, bueno, voto, creo que todavía ninguno, no sé qué ha expresado don Carlos, porque creo que con el discurso del miedo no llegamos a ningún lado, con agresividad tampoco. Hace poquito largo un comunicado en la bola interior y donde estoy llamando al diálogo y a debatir y que todos pongamos nuestro granito de arena para mejorar y no para estar enredado en una discusión que no beneficia a nadie. Así que en eso estamos trabajando y bueno, nada más que eso y bueno, gracias por la oportunidad de hablar. No, por favor, te agradecemos nosotros por el contacto, que tengas buena jornada, gracias, eh. un abrazo. Hasta luego. Allí está y, 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 Gracias por ver el video.